Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador será investido este sábado 1 de diciembre como nuevo presidente de México, tras su abrumadora victoria en las elecciones del pasado 1 de julio. A continuación la agenda que está contemplada para la jornada de la toma de posesión de López Obrador, quien sucederá a Enrique Peña Nieto como máximo mandatario del país. No te pierdas, Día Histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO 9.00 horas, apertura de la sesión en la Cámara de Diputados, donde intervendrán los distintos grupos parlamentarios.10.30 horas, salida de Andrés Manuel López Obrador desde su domicilio particular en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, con destino a San Lázaro.11.00 horas, inicio de la ceremonia de transmisión de poderes. En la que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, entregará la banda presidencial al presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, y éste la entregará a López Obrador, quien jurará el cargo. El nuevo presidente ofrecerá un discurso a la nación de una hora que finalizará con el himno mexicano.13.00 horas, traslado de López Obrador en su vehículo particular desde la Cámara de Diputados hasta el Palacio Nacional, en el Zócalo.13.30 horas. Recepción privada en Palacio Nacional a jefes de Estado y de Gobierno Están confirmados el rey Felipe VI de España, el vicepresidente estadounidense Mike Pence, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros.16.00 horas, fiesta popular con eventos culturales en el Zócalo para celebrar la investidura de López Obrador.17.00 horas, Discurso del presidente López Obrador desde el balcón del Palacio Nacional dirigido a la multitud congregada en la plaza del Zócalo.18.00 horas, Entrega del bastón de mando al presidente López Obrador por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México en el Zócalo.18.30 horas, Traslado del presidente López Obrador a su domicilio particular en Tlalpan.21.00 horas, Clausura de la fiesta de celebración en la plaza del Zócalo. Ve ahora, ¿qué representa el bastón de mando de los pueblos indígenas que recibirá AMLO? Mandato de AMLO concluirá antes. El gobierno de López Obrador terminará dos meses antes, es decir en octubre de 2024, debido a la reforma política electoral establecida en 2014. La reforma adelanta la jornada electoral para el primer domingo de junio, y cambia la fecha de toma de protesta del presidente electo para el 1 de octubre, el cual operará hasta la elección de 2024. Te recomendamos, política misión cumplida, Teña Nieto le dice adiós al estado mayor política e inseguridad, reto para AMLO sociedad indígena, no tendrán voz ni voto en su nuevo instituto.